¡Ahí entró a Serrano! ¡Abrán Serrano! ¡Uno a la zona de saltos! ¡Ahí está el campeonato! ¡Abrán Serrano lo conocemos así! Pero hoy veremos más sobre este atleta. Soy una persona completamente de campo. Prácticamente me dedico a lo que es la jardinería y mantenimiento de propiedades. La jardinería, pues, estar recortando el zacate con la chapeadora, estar barriendo, rodajeando las matas. Bueno, también estar barriendo los lotes que están acá dentro de la montaña, algunas propiedades. Entonces, hay que estar barriendo las hojas de roble, barriendo los senderos. Hay que estar haciendo el mantenimiento a las casas también, estar limpiando canoas, desagües. Entonces, todo lo que encierra el área de jardinería y mantenimiento, ahí lo trabajamos. En la parte de la agricultura, aquí en el Cerro de la Muerte se da mucho lo que es la mora. Entonces, nos dedicamos a recolectar mora. También, pues, limpiamos lotes con cuchillo. La misma mora hay que darle mantenimiento. Entonces, hay que chapearla con cuchillo, limpiarla bien, quitarle la varaña. Entonces, todos esos trabajos a los que me dedico aquí en el cerro. En la vida de Abraham han existido momentos felices, momentos difíciles y grandes éxitos en su carrera deportiva. Si hablamos de momentos difíciles, personales, creo que ver enfermos a mis familiares, incluso a mi mamá en algún momento, o a mi abuela, ha sido momentos feos, difíciles. Creo que momentos difíciles en el atletismo, pues, algunas carreras en específico. Por ahí, un chirripoque sufrí demasiado en el 2018. Una maratón de Boston, las dos Boston, por cierto, las 2017 y la del 2018, que fueron sumamente complicadas. Momentos muy, muy, muy difíciles. Momentos felices, personalmente, creo que los momentos más felices míos han sido cuando he podido ayudar a alguien y, pues, tener la satisfacción de ayudar a alguien. Creo que la felicidad que da eso no la logra nada. También los momentos felices para mí son simples. Estar tranquilo, tener paz, creo que eso es suficiente. Correr es todo para este joven. Creo que el atletismo significa mi felicidad, la realización de mis sueños. El atletismo encierra tantas cosas, tantos momentos bonitos, tantos momentos difíciles, que creo que significa mucho para mí. Es una de las cosas importantes en mi vida. ¿Qué me ha dado el atletismo? Pues, creo que el atletismo a mí me ha dado todo. La oportunidad de representar al país en diferentes elecciones, la oportunidad de estar en buenos equipos de atletismo también, la oportunidad de haber ganado carreras en la región, de haber ganado carreras en San José, en el gran área metropolitana. Ir construyendo un nombre también, la verdad me enorgullece mucho de saber que estamos haciendo bien las cosas. Pues, la verdad, nunca me imaginé, nunca creí que el nombre de Abraham Serrano iba a estar avanzando tanto. La verdad que es muy satisfactorio para mí saber que las cosas se han ido haciendo bien. Abraham Serrano, con humildad y esfuerzo, un gran campeón.